¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo, les traigo la última versión de la herramienta de nuestro amigo PSGOCN que es una herramienta que nos sirve para lanzar el exploit para la Playstation 4 versión 11.0 y creo que la está aportando a versiones inferiores, pero bueno chavales, esta última versión es la versión Lite la verdad es que la he probado y va bastante bien, además vamos a ver que tiene un marcador, ¿vale? que nos dice paso 1, paso 2, paso 3, es diferente, ¿vale? Prácticamente el exploit pues viene siendo igual en todas y cada una de las herramientas simplemente es conectar el cable de red entre la Playstation 4 y el PC cuando vayamos a lanzar el exploit y después si queremos podemos quitar el cable, pero recuerden que cuando queramos lanzar el exploit nuevamente tenemos que volver a conectar el cablecito, lógicamente porque el exploit le entra a través de ese cablecito ¿Vale? Pues nada chavales, esta sería la versión PPWN Lite versión 3.3 que yo te la dejo por el primer comentario fijado, su post oficial, su Twitter y te enseño cómo funciona Yo te voy a dejar el paquetito en el primer comentario fijado como te acabo de decir y recuerden que esto pues seguramente les vaya a decir que tenga virus o cualquier cosa si lo quieren usar pues basta con desactivar el antivirus que no lo quieren usar, no lo usen allí, bueno, cada uno vaya a que haga lo que le dé la gana pues fijaros, chavales, aquí en la Play no hay que hacer nada, ya imagino que todo el mundo tendrá el ajuste de red en el PPP o E, ¿vale? Lo típico que se hace en la Playstation 4 y este vídeo es para mostraros la aplicación, entonces entramos aquí dentro de la carpeta PPPWN Lite 0516 y le damos aquí, ¿vale? Esta que sería la versión 3.3 y deciros que está mejorando vale, me dice que ya está abierto el programa, sería este de aquí, ¿vale? Que lo he probado antes lo está mejorando y le va a poner, según he leído, la posibilidad de lanzar payloads a la Play 4 pero no te preocupes tú con eso de los payloads, tú tranquilo, que yo te lo traigo todo ahora mismo no te hace falta nada de eso, ¿vale? Si quieres lanzar el exploit con esta opción pues nada, abres la aplicación, daros cuenta que aquí pues también tenemos la opción de herramienta y aquí puedes seleccionar el firmware de nuestra consola, que imagino que funcionará en la mayoría de las inferiores y aquí pues si tenemos varios puertos de red, pues selecciona el que estés usando tú, ¿vale? Yo en mi caso no toco nada y simplemente aquí le damos a Start ya saben que el exploit de Playstation 4, a no ser que fuera el 505 que hace ya de esos 20 años todos los demás no son 100% estables, ¿vale? Puede haber que sean más estables, menos estables, pequeñas modificaciones pero lo que viene siendo una tasa de éxito del 100% no existe, ¿vale? Puede haber 99%, 99,9% pero siempre falla, ¿vale? Alguna vez puede ser que de 10 veces te funcione 10, que de 10 funcione 9, que de 20 funcione 1 es aleatorio, ¿vale? También comentaron que he estado leyendo por ahí que están recopilando una base de datos a ver si alguien puede me lo deja en el primer comentario fijado de consolas que les falla el exploit están identificando, mira, fijaros, eso es lo que me gusta a mí que mira, ¿veis? Kernel Pani, es lo que me estaba refiriendo, ¿vale? Que no siempre es fiable, así que nada, reinicio y retomamos la charla Bueno, chavales, seguimos, ¿vale? He reiniciado la consola, lógicamente, porque ha dado un Kernel Pani para que vean, no voy a cortar eso porque quiero que todo el mundo vea cómo funcionan las cosas, ¿vale? Porque lo bonito aquí es cortar los trozos mal y dejar solo lo bueno, ¿vale? No, chavales, hay que enseñarlo todo Bueno, como decía, creo que por ahí una recopilación de consolas que no sé exactamente qué modelos son creo que están recopilando los números de serie las cuales no funciona el exploit No sabemos el motivo Por el tema del modelo no es porque, por ejemplo, yo tengo el modelo Sling muchísima gente más tiene el modelo Sling y funciona a la perfección, ¿vale? Dentro de lo que puede ser perfecto, como estamos viendo aquí, ¿vale? Mira, fijaros, mientras estamos hablando, pues ha lanzado el exploit El por qué, pues no sabemos Yo imagino que todas llevarán la misma tarjeta de red No sabemos el por qué, pero bueno, me gustaría mucho ver ese listado de consolas, ¿vale? Allí tenemos la consola O al menos esos números de series de consolas las cuales no les funciona el exploit, ¿vale? Para que ustedes, pues si tienen una en su casa por lo que sea o que falle más que otra pues yo poder decirle, oye, mira, chavales estos modelos pueden fallar más, pueden fallar menos no te preocupes, no te agobies si ves que tarda mucho porque es que tu consola está dentro de esas consolas que parece ser que no funciona bien Pero bueno, es cuestión de que alguien me pase el enlace y demás Y como han visto, pues en esta ocasión ha funcionado de dos veces, una vez, ¿vale? Así que nada, aquí lo tienen La herramienta PPPWN Lite versión 3.3 Que lo quiere usar, lo usa Que quiere usar otro, lo usa también Desde aquí no quiero quitar el mérito absolutamente a nadie ni a ninguna persona que tenga una aplicación hecha por sí mismo Todas prácticamente son iguales Pero bueno, esta a mí se me hace muy cómodo porque es doble clic, abrir y dar a go, ¿vale? No quiere decir que sea mejor ni peor que otra Cuestión de ir probando, ¿vale? A lo mejor a ti te viene mejor que otra u otra te viene mejor que esta Tú usa la que te salga del ciruelo Yo lo que te voy a traer es toda la información Novedades, nuevas herramientas, mejoras, actualizaciones Todo lo referente a PlayStation 4 PlayStation 5 sobre todo también Cuantito salga algo Y nada, muy atento al canal, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre Y adiós